Damas y caballeros, en el día de hoy vamos a jugar al Mario Kart Este juego de autitos y de Mario y que hay otros cosos de Nintendo que manejan autos Yo soy muy pero muy bueno en todos los juegos, en todos los juegos Pero vamos a demostrar todo mi talento cuando jugamos a los juegos de carreras Y en esta ocasión vamos a jugar al Mario Kart, nunca lo jugué en mi vida, jamás jugué al Mario Kart Pero no tengo dudas de que seguramente sea el mejor jugador de Mario Kart del planeta Tierra Así que vamos a ver el Mario Kart en el Bruce Stream, ya Bueno, vamos a jugar una carrera normal, para probar, para probar ¿Y esto? Mirror, 150 ¿Qué significa esto? ¿La cilindrada de la moto? Ah, Low Speed Picking Up Speed High Speed Trills Mirror ¿Cuál pongo, che? ¿50? 50 porque soy novato, ok, pero te voy a dar tu novato, boludo La predicción, ¿qué pasa con la predicción? ¿Con quién juego? Bueno, voy a... Ah, tengo todos los cositos, boludo Voy a jugar con el mismísimo Metal Mario No, la princesa La princesa Furra Voy con la princesa Furra Voy con la princesa Furra Eh, ¿y esto? Ah, mirá, qué piola, boludo Che Está muy lindo, la verdad, eh Está muy lindo Está muy, pero muy lindo Vamos Uy, amigo, ¿cuánto que hay para elegir? ¿Y qué? ¿Es cup? ¿Esto? Bueno, pongo longuito, pero no ¿Qué son? ¿Cuatro mapas que tengo que jugar? ¿Cuatro mapas que tengo que jugar? Ok Deja la predicción 50-50, muy bien Che, loco Jugué una carrerita Y la verdad que se ve muy, pero muy fachero Y muy lindo, eh Muy lindo Vamos, eh Dale La princesa Furra Acelera ¿Para qué hay saltitos, che? La puta que te parió ¿Qué pasó? ¿Para qué son los saltitos? Y esto ¿Y la moneda para qué son? A ver ¿Para qué son los saltitos? Dale, dale Dale, 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 dale ¿Con cuál se frena? Con cuadrado, ¿no? Ah, con X, con X Ok Vaya, vaya Ustedes no saben con quién se metieron, papi A ver ¿Hay banana? Eh, la tortuga era para ¿Y las monedas? ¿Las monedas me dan puntos extra? Deberás acelerar a partir del segundo dos Dale, boluda ¡La concha de tu madre! Tomá Una sola tortuga me dieron Dale, dale, toma ¡Esa! ¡La puta madre! Dale, princesita ¿Las monedas son para ir más rápido? Ah, nice, boludo Dale, pelotudo ¡No, me comí la banana! ¡Puta madre! Me comí la banana ¿Y este fantasma? Ahí está, ahí está ¡No, no, no! ¿Y este me da dos? Ah, y no agarré el que tenía dos Dame banana, dame banana Moneda Ah, nice Vaya, princes No, pero le saqué ¡La concha de tu madre! Me meten, boludo Me meten el hongo por el culo Buena música, eh Hay un helicóptero ahí Che, se ve re lindo, boludo Y comí la bananita ¡No, pero la bananita! ¿Cómo la tiro atrás la bananita? ¿Qué hago? No entiendo Che, una cosita Pará, pará, pará Una cosita ¿Qué hago con esto? Con esto de... Con esto Ah, es que no tengo ¿Y los saltitos para qué son? ¿Y después cómo miro para atrás? Ah, y le puedo tirar Ah, ya entendí ¡Uy, viene, 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 viene! ¡Salí, salí! ¡La puta madre! Igual me los estoy penetrando, eh ¡No, no agarré nada! Los saltos son para derrapar A ver ¿Y pa' ahí? ¡Ah, nice! ¡Ah, papi! Ahora sí Ahora sí, pa' Pablo Bruchel Schumacher Del Mario Kart ¡Vuele, vuele, vuela! Mira, mira cómo te derrapa el pibe ¡Mira cómo te derrapa el pibe, pa! ¡Mira cómo te derrapa el pibe, pa! ¡Ale, campeón! ¡Ah, soy buenardo! ¡Soy buenardo! ¡Soy buenardo! Entre más derrape, más bonificaciones de turbo me dan Ok ¿Me lo penetré a Bowser? Vamos a poner así Vamos a poner así Che, estoy muy contento, eh Muy contento ¿Gano, sí o no? ¿Gano? ¿Salgo primero? Next race Vamos Mañana no Pero el viernes hacemos Smash Bros ¿Ok? Que son los únicos dos juegos que me llaman la atención de la Switch Deja presionado el R1 en una curva Para hacer un mini turbo Y toca el R1 en una rampa para hacer una acrobacia Ok ¡Hola, cazador! Vamos Vamos Uy, ¿esto? ¿Cómo los tiro para atrás? ¿Cómo era con esto? No, pero ¿cómo los tiro para atrás? ¿No los puedo tirar para atrás? Bien Bien, amigo No lo puedo tirar para atrás, che Uy, cómo está tiraneando Con el joystick para atrás O sea, tipo Ah, mira que bien Ah, y ahí lo tiré Nice Linda Dame monedas No, pero está en modo easy Tenés que apretar abajo Ok Mirá, y sin saber lo controle Dame un derrape A ver estas moneditas Derrapo, bitch Dame un derrapo, bitch No, 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 no No los puedo evitar No los puedo evitar ¿No? Estas cosas Eso que me tiran ¿Qué tengo? Igual no hay nadie atrás Uy, ¿esto? No ¿Por qué tengo tres bananas? Eh... Ah, tengo tres bananitas Ahí está Otra banana Dame toda la banana Ah, metí derrapo Ah Dale, boludo Pero me lo tiran todos a mí Me lo tiran todos a mí Igual le estoy sacando Le estoy sacando Una distancia asquerosa, eh ¿Qué pasó? ¿Qué me tiraron? Este estuvo easy Con el carro que te vi Puedes jugar Mario Kart En la vida real Ah, sí, Manu Tenés razón Dale Che, me está generando Una bronca fuerte esto Bueno Bueno Otra victoria más No, no sabía que era tan bueno No sabía que era tan bueno Tendría que haber puesto más cilindradas Eh, sacando estas carreritas Hay tipo Como ¿Qué cosas se pueden hacer acá? El azul va directo al mafachero ¿Qué cosas se pueden hacer en el Mario Kart? Está bien, corré carreras, obvio Pero ¿cuál es el modo carrera, digamos? Poné más nivel No, pero estoy acá en el... Tengo el... Déjame terminar esto Subí la dificultad ¿Se puede? Che, subir Pará, pará, pará Sí, tiene razón Tiene razón Tiene razón Pará Pará, 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 pará Pará, pará, pará ¿Se puede? Sí, sí, sí Vamos a poner más dificultad Porque la verdad que está... Está fácil, está fácil, está fácil Jugar online no puedo Hacer batalla de globos, monedas Ok Bueno, voy a poner La dificultad sería Cien Cien Vamos a ponerla en cien Vamos a ponerla en cien Y voy a jugar con Celda Voy a jugar con celda Voy a jugar con celda Y la moto, amigos Qué linda que está la moto Listo Y ahí Vamos a ir Y voy a... Y voy a jugar ¿Cuál elijo? Link Bueno, Link ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Che ¿Cuál quieren que elija? ¿Qué mapas elijo? Hola, Fidelcito ¿Cuál elijo? La flor ¿Este? Man Vamos Che, se ve muy lindo Hola, Rafi Celda, lo que te pasan por el fruto y delicioso Qué distante Bueno, vamos A ver Mario Circuit Bueno La motito de celda, pa ¿De cómo era que se llamaba este boludo? No La motito va a to... ¿Por qué pasa eso? Uy Salí, pelotuda Dame un honguito ¡Ay, caquitas! Salgan ¡Salgan! Vaya, vaya Che, las ruedas van a... ¡Woohoo! Dame monedas Dame doble Nah, pero soy... Nah Pero he hecho oreo, amigo Esto ¿Le subimos la dificultad? ¡No! ¡La puta que te parió! ¿Qué pasó? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? Salí, pelotudo Chumaga, cómela toda Puta Sí, dígame Las monedas son para desbloquear carros, llantas y planeadores Pero no era para ir más rápido, me dijeron O sea, yo ya tengo todo desbloqueado Porque soy muy bueno y lo gané ¡Me la van a poner! ¡Me la van a poner! ¡Me la puta madre! ¡Madre! ¡Dame algo! Este me tira la banana Este me tira la banana ¿Y la bomba? ¡No! ¡Ah! Tenía que agarrar ahí Tenía que agarrar esa cosita, boludo ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Monedita! Te digo que es falopa esto, ¿no? Esto es cocaína Vamos, vamos, vamos ¡Metele velocidad, gordito! ¡Bananita! ¡Come la banana, boludo! ¡Esa! ¡Sí, sí, sí! ¡Es Zelda a toda velocidad! ¡Es Zelda que quiere ganar! ¡Es Zelda a toda velocidad! ¡Quiere ganar la carrera! ¡Se los quiere culiar! ¡Dale, Zelda! ¡Dale! ¡Dale ya! ¡Ganda! ¡No! ¡La caca no! ¡La caca no! ¡Bien! Link, bueno, Link, Link ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Esa, esa, esa! ¡Gano, sí! ¡Vamos de nuevo! ¡Ah, no se ve el puesto! ¡Qué pelotudo, boludo! ¡Para ahí, cambio la fotito! ¡La pongo acá! ¡Vamos! ¡No, 200 no! ¡Gracias, Franklin! ¡Uno de los OG! ¡El batito! ¡No, 200 es mucho! ¡Para! ¡Si esta me costó, boludo! ¡Esta me costó! ¡Pero la puta madre! ¡Esta me costó, boludo! ¡No, no voy a... ¡Si gano esta! ¡Si gano esta! ¡Eh, pongo más dificultad! ¡La puta que te parió! ¡Dame el doble, dame el doble! ¡No me toques! ¡Ay, no se la pude poner! ¡Epa! ¡El tren de Wario! ¡Che, los mapas están muy buenos, eh! ¿Y esto? ¿Qué pasa si vengo acá? ¡Ah, los mapas son de control! ¡Toma, pelotudo! ¡No! ¡Y a ver acá! ¡Esa, esa! ¡Ya me conozco todo! ¡Me sé todos los truquis! ¡Para, boludo! ¡Para! ¡No puedo subir la dificultad! ¡Yo sé que soy muy bueno! ¡Pero dame tiempo! ¡Para! ¡Esa! ¡Vaya, Zelda! ¡Vaya! Agarra el doble, agarra el doble La bananita acá Y estos honguitos los agarro ¡Esa! ¡No! ¡Pero me la ponen siempre! ¡Me la ponen siempre, boludo! ¡Dame honguito, dame honguito, dame honguito! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Ay, agarré camino largo, la puta madre! ¡Esa! ¿Y la bomba la tengo que tirar, che? ¡Me la repusieron! ¡Se la puse! ¡Bien! Cuando festeja que se la puse, ¿no? Cuando festeja que se la puse ¡No! ¡No! ¡Que si yo no hice nada! ¡Juez! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Se rebuguió, boludo! ¡Nah! ¿Qué me pasó? ¡Vení acá, dinosaurio, chupapija! ¡No! ¡Me comí la banana! ¡Tomá, dinosaurio! ¡No puedo perder, eh! ¡No! ¡No puedo ser tan amargo! ¡Te lo pido, por favor! ¡Agarra esto y vámonos! ¡La puta madre! ¡Agarralo, Zelda! ¡No! ¡No, la violencia que me está generando esta verga! ¡Agarra moneda! ¡Me hicieron chiquito! ¡No, no, no! ¡Es mío, 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 mío! ¡Dale, campeón! ¡Eh! ¡Me costó un huevo esta, eh! ¡Me costó un huevo esta, eh! ¡No voy a poner! ¡No voy a poner más dificultad! ¡Esta me costó un huevo! ¡Pero, amigo! ¡Me la ponían de siempre de atrás! ¡Todo el tiempo, boludo! ¡Pará! ¿Gano? ¡Sí! ¡Vamos! ¡150 la velocidad! ¡Este es el juego número uno más estresante! ¡No, tampoco es el FIFA! ¡Pero quema! ¡Dijiste que si ganaba! ¡Bueno, está bien! ¡Dale, dale, dale! ¡La subo, la subo! ¡La subo, pero porque son... ...porque son insoportables! Y me van a... ...y porque no confían en mis habilidades, boludo. No confían en mis habilidades. La voy a poner en... ...150. ¡Y basta! ¡Y basta! Y voy a ir con... ...el mismísimo... ...Wario. El gordito Wario. Cuando empiece la carrera no tienes que mantener el botón... ...y sobre las monedas sirve para las dos cosas... ...y aún te faltan muchos carros por desbloquear. Cuando empiece la carrera no tengo que... ...eh... ...ok, ok. Las promesas fueron hechas para cumplirse. Tienes razón, Santi. ¡Che! ¿A dónde... ¿A dónde voy? ¿A cuál voy? ¿A cuál voy? ¿A cuál voy? ¿Están 150? No, no. Triángulo. ¿Cuál es el triángulo? ¿Este? Bueno. Triforce. Let's go. Ay, me van a culiar. Bueno, hay que practicar. Hay que practicar. Hay que practicar. Me voy a hacer las cuatro carreras. ¡Uy, amigo! Dale, Wario. ¡Uh, mirá el culo que tiene Wario, amigo! Mirá el culo que tiene Wario. La puta madre. No, este mapa es una... Boronga. ¡Dale, Wario, gordo! Como que se ve raro el mapa este. Tomá, te agarré los dos. ¿Voy tercero? No, amigo. No, amigo. Esto está... Esto está más complicado que complicadín, te digo. Agarrá moneda, dale. Agarrá moneda, dale. Me la van a poner igual, ¿eh? En cualquier momento me la ponen, olvídate. ¡Dale, gordo! Está pesado, Wario, ¿eh? Está pesado, Wario. Dame todo, dale. No, pero al tren no, gordo pelotudo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me van a comer los murciélagos. Me van a comer los murciélagos. Dale, gordito. Dale, gordito de mi corazón. ¡Me comí mi banana! ¡Me comí mi banana! ¡No! ¡Me comí la banana! ¡Dale, gordo! ¡No! ¡Bien! ¡Es Wario! ¡A toda velocidad! ¡Yeah! ¡Toma! Para los que no confiaban. Para los que no confiaban. Me comí mi banana porque me la tiré yo y después me la comí. La clave del Mario Kart es derrapar. Sí, tengo que aprender a jugar. Es la primera vez que juego Mario Kart en mi vida. En mi vida. Tocá X cuando veas 2 en la pantalla. X. Bueno. Bueno. ¿Gano? Sí. Che, loco. Estoy invicto, ¿eh? Invicto, pero sí se nota que... Nada. ¿Esta es la dificultad más complicada? ¿Esta es la dificultad más complicada? Igual. ¡Uy, no, amigo! Es una locura los mapas de este juego. Boludo. No. No le engancho la onda al... No, amigo, pero... ¡No! ¡Te tira un pedo! ¡Te tira pedos el gordo! No, a este no lo gano ni a palo, amigo. ¡No! ¡No! No, lo lamento por lo que... Nada, imposible. Lo lamento por lo que confiaban, pero... Tampoco hago milagro, señores. Me la pone el fantasma. Ahí sí, era cantado. No veo nada. ¡Polines! ¡No! ¡No! Como le gusta el tercer lugar a Wario, amigo. La poronga llena tengo. ¡No! 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 ¡Seguro! ¡No! ¡No se pudo! ¡Cuarto salí! ¡Cuarto! ¡Cuarto! ¡Mapa muy complicado! ¡Mapa muy complicado! ¡Mapa muy complicado en mi defensa! ¡Mapa muy complicado! ¡Mapa muy complicado! ¡Mapa muy complicado! ¡Mapa muy complicado! post. Ok. Vamos. 200 es hardcore. No, no estoy para 200 todavía. No estoy para 200 todavía. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ah, no puedo poner pausa. Vamos a esperar un poquito a que voten. Este mapa es hardcore. Bueno, 3, 2, 1, go. Uy, no veo un porongo, amigo. Se la puse bien. Che, ¿es así el mapa? Uy, linda esta. ¡Esa! Tengo que aprender a derrapar, boludo. Bueno, agarra toda la moneda, boludo. ¡Bien! Gracias por la moneda, boluda. ¡No! Ese es quemante, eh. Ese es quemante ese rayo. ¡Dale, puta! Dame el doble. ¿Y esto? ¿Qué hace la bocina? ¿Qué hacía la bocina? Uy, me comí un pene catastrófico. Este me la va a poner. Igual me la ponen en cualquier momento, me la ponen, olvídate. En cualquier momento me penetra. Mirá. Mirá como me la ponen. ¡Mirá como me la ponen! Tengo una gana de pegarle una piña. A la computadora, boludo. Se libra de todo objeto. Ah, no sabía eso, boludo. Bueno, señores. A tres puntos de la... De la victoria. ¡Qué quemante, eh! Mario Tour Kart. Pero es de celular. No, pero igual yo lo estoy jugando en el emulador. ¡Qué pija, boludo! No, igual el emulador, la verdad, se la re banca, eh. Yo no pensé que iba a andar tan bien. Stumbleguys ahora, ahora. Ah, tengo que pedir el delivery, boludo. ¿Qué puedo pedir? Bueno, vamos. Vamos. ¡Hola, Loxito! ¿Qué haces, Loxito? Esta la gano para vos, Loxito. Tengo que aprender a derrapar, boludo. Derrapo como el culo. Bueno, vamos. Dale, Wario. Vamos. ¿Tiene estas esmeraldas? ¿Qué son las esmeraldas? Este es mi mapa. Este es mi mapa. Buena música, tío. Pero me agarró el doble, el pelotudo de este. ¡Dale, puta! ¡Pero ahora agarra el atajo! Bocina, bocina, bocina. Menos mal que me libraba de todo. Menos mal que me libraba de todo lo que me tiraba. Muy buena la bocina. No, no, no. Una más Ay, el forro este de Mario, boludo Me la ponen, a mí me la ponen Ah, se la pone al primero, boludo Me olvidé de saltar La puta que me parió ¿Cómo se dobla, boludo? Bueno He perdido He perdido View results Lamentablemente he salido segundo Tengo que aprender a doblar, amigo Lamentablemente hoy no fue un buen día de Mario Kart Arranqué bien Y me caí Arranqué bien y me caí No gané la Copa Pistón Lamentablemente Bien, desbloqueé algo No sé qué poronga desbloqueé, pero algo desbloqueé Bueno, muy bien Me voy al Gran, gran juego Ah, mirá todo lo que tenés Bueno Estos son los personajes De Roblox O de Wii Ah, de Wii Bueno Bueno, muy bien Volveremos a jugar Muy seguido Cuando estés a número 2 Vuelve y presionás a lo Y lo dejas Ah Pensé que tenía que solo tocarlo en el 2 Ok Derrapar es lo más importante del juego Sí, ya sé Boludo Me caí a pedazos No, no quiero esto No quiero esto Sáquese Bueno, muy bien Eh, gracias Eva No, no quiero esto